María Terecita Puyol. Bueno, buenas noches. Bueno, ya estamos. Silencia. Hoy, 19 de junio, estamos aquí en nuestra escuela, en un año y en un mes, muy especial, por su aniversario número 50. Hoy relanzamos este dispositivo, denominado Lectores, que fue inventado por el anterior cártel de publicaciones. Se trata de un espacio de encuentro de lectores con un libro de autor editado por nuestra editorial. No es una presentación de un libro. Es un dispositivo conversacional con otros que apunta a la horizontalidad, a una conversación entre pares. Esta horizontalidad en el lazo entre analistas se trama en el psicoanálisis, como diría Ana Casaya, en otro día en un videíto para el Alacano decía, en torno al corazón del saber, que es justamente el no saber. En esta oportunidad invitamos a dos lectores, Alejandro Rodrigo y José Zuberman, a leer el libro de Silvia Weinstein, Los tres tiempos del despertar sexual. Editado por primera vez 2013, ¿verdad Silvia? La primera vez, la letra viva. Esa es la primera. Y la segunda, 2021, en la editorial de nuestra escuela. Silvia, en su apéndice denominado el porvenir de psicoanálisis, nos comparte varias preguntas. Como por ejemplo, ¿cuál es nuestra responsabilidad como analistas en la actualidad de un mundo donde nos toca ejercer una práctica que va a contrapelo de lo que un capitalismo salvaje desencadena y que conlleva una única respuesta, la violencia en sus diversas manifestaciones? O también, ¿qué se espera del psicoanálisis en tiempos de tendencia al totalitarismo y uniformidad? Bueno, esto permite un trabajo de escuela. La puesta a la palabra, poder alojar interrogantes, reflexiones, avatares y traspíes de nuestra práctica. En primer lugar, le vamos a dar la palabra al primer lector, a Alejandra Rodrigo, AME de nuestra escuela, actual presidenta. Primero, Alejandra. Bueno, buenas noches. Un gusto, mi agradecimiento a Silvia en primer lugar por la invitación a compartir esta mesa junto a José, porque me parece que esta reedición me permitió encontrarme con cuestiones indispensables para la práctica que se precie de psicoanalítica. Porque justamente en él nos encontramos a cada paso con la interrogación permanente de nuestra práctica. A publicaciones también por el espacio y sostenerlo y por esta nueva vuelta de lectores que iniciamos hoy. A ver, ¿qué me surgió, qué me evocó la lectura de los tres tiempos del despertar sexual? Voy a hacer un recorrido breve por el libro, muy breve, pero ayornado a lo que pude leer ahí respecto de reflexiones que me suscitaron. Muy tempranamente, en su enseñanza, en 1953, Lacan sentencia lo que se convertirá a partir de entonces en un sintagma del que hoy parto para enhebrar estas líneas. Mejor pues que renuncie que no pueda unir a su horizonte la subjetividad de su época. La frase apodíctica resurge en cada vuelta de página del texto, cuando sus capítulos se escanden para seguir a Freud desde el retorno lacaniano. El libro hace honor en la retroacción que produce su recorrido a lo que hoy se presentan o se me presentaron como dos significantes privilegiados, la función lector y la reedición. Función lector indica que si bien ninguna lectura es ingenua porque toma la subjetividad de quien la realiza, si se establece como función, esta delimita al recortar un lugar un campo cuya variable propicia la transmisión, al habilitar una terceridad entre el autor y quien lee. Terceridad que se construye con el público al que se dirige y que admite de este modo una lógica mínima. Por otra parte, la reedición que integra este par, en esta ocasión, junto a la función lector, al volver sobre la edición precedente, procede en el segundo tiempo con la lógica de la repetición, porque permite y propicia el acto de leer allí la diferencia. Vos dirás después si sucedió. Entre una y otra el intervalo, donde transcurren la producción creativa, la invención, el pasaje a lo nuevo, en los límites del discurso. Es por eso que el epígrafe de la cita lacaniana lo rubrica, ya que Silvia no retrocede ni renuncia a la novedad que despiertan las nuevas sexualidades, a lo diverso de las identidades que la ciencia garantiza y avanza por este sesgo afirmando que la estructura es inacabada. También nos convoca a no desestimar esto que traía Claudia del último, del apéndice de esta reedición. También nos convoca a no desestimar la advertencia sobre el porvenir del psicoanálisis y el modo en que los analistas se hayan involucrado porque su vigencia depende del compromiso de sostener el acto analítico. Cuestiones de vital importancia en una época donde los discursos que crean subjetividad son tomados por la autora sin obturar el enigma que su interrogación produce, para que cada analista no haga de la teoría, fundamentalismo ni religión. Tres tiempos de un despertar que tejen lo que va siendo el anudamiento de sexualidad y muerte con sus vicisitudes, encuentros con el otro como partener que recrean la disarmonía fundamental en la que se inscriben los seres sexuados para escribir en la tarea analítica la imposibilidad de la relación sexual. Se trata de un libro, a mi entender, sobre el tiempo y el despertar. Porque sabemos que también los discursos pueden adormecer. De un libro acerca del transcurrir de la vida en los tiempos de esa construcción llamada cuerpo, de la lógica de los tiempos de la transferencia y su escucha, donde la operatoria analítica no debe demorar el paso ni desmentir su acto. Así Silvia enseña por añadidura, porque cuando un analista da cuenta de su posición, al leer la eficacia de lo que produce en la dirección de la cura, hace de la transmisión saber que pasa en acto. Función analítica que en el intervalo de ambas ediciones supo a la manera del incauto que se ajusta a la estructura, abrirse paso para abordar lo nuevo por venir. No es este, quizás, el ejercicio que toda práctica analítica conlleva y, por qué no, todo ejercicio de escritura, el abrirse paso por el entredicho para dejar hablar el decir que anida en lo más íntimo de la estructura. Sin embargo, el incauto no anda a ciegas, pero tampoco extrema su saber en el hacer, sino más bien se encuentra disponible al despertar que la angustia anuncia y que el acto consuma bajo el efecto sorpresa, pues recae sobre el discurso analizante para verificarse atenuado en el analista lo que su horror ha producido. Ahí Silvia se pronuncia sin ambagues cuando la transferencia la reclama, pues su sillón nunca es confortable, porque el riesgo lo transita sin renunciamientos ni sutilezas, lo cual retorna al texto con la riqueza clínica de una experiencia altamente valiosa en su hacer y en su decir. Ahora bien, estos tres tiempos, a la luz de lo que la pulsión despierta, no pueden dejar de evocarme lo que ya Freud había señalado respecto del objeto y su hallazgo, pero ahora con el plus que condiciona su encuentro, el de la invención que este libro nos presenta. Es aquí donde preciso su punto nodal. Tres tiempos de un despertar que es de esperarse a Nuden para que sexualidad y muerte escriban lo imposible del sellado de un agujero para que se haga causa y relance un nuevo sentido para la vida. Cada vez que la operación analítica es convocada, Silvia Weinstein concurre a la cita para hacernos partícipes como pasadora de la eficacia de un recorrido. Desde el comienzo nos propone que se trata de una complejidad, la de la sexualidad, inaugural en la historia del psicoanálisis, que Freud lee en los intersticios del discurso por donde avanza a través de los tropiezos de las curas que conduce. Resulta altamente propiciadora esta referencia porque cada análisis la redita, tal como lo profieren las numerosas citas clínicas que Silvia nos dona. Su actualidad lo reitera, la pulsión es atemporal y convive en el desencuentro originario que se recrea entre el sujeto y el otro en todo lazo social. También el analista es ese otro que desde el semblante en que se sostiene su lugar se ofrece a una apuesta en acto que la transferencia realiza, no obstante, como dice Silvia, sin saber qué sucederá. Es este no saber que abre una apuesta a la experiencia que hace de la posición del analista una decisiva relación con el saber para la instalación del sujeto supuesto saber. Quisiera volver para ir terminando y para que luego conversemos a las palabras preliminares del prólogo de Isidoro Beck. Así encontramos una invitación a la lógica de su lectura, a compartir los avances y desarrollos a partir de los conceptos que la generosidad de su autora nos brinda. Es por esta generosidad que las letras de su escritura se gestan para hacernos, y esto lo quiero subrayar, lectores interrogados en nuestros saberes constitutivos. Desgarros, síntomas, manifestaciones de los cuerpos ofertados de la modernidad, sujetos ofrecidos al consumo que el post-humanismo exhibe como espectáculo. Son afrancas de ambigüedad de la estructura que sin pagar peaje despuntan la volatilidad del nombre del padre. Silvia toma su relevo, lo analiza y lo ofrece a nuestra lectura, no sin antes pasar por la esencia lúdica con que cuenta para encontrarnos con su estilo, al mismo tiempo que se hace soporte para que lo real entre a la transferencia. Para terminar, es pues por la función analista que Silvia Weinstein ha sabido unir su decir a la subjetividad de su época. De ello, da testimonio esta magnífica revisión de los tres tiempos del despertar sexual. Gracias. Bueno, ahora le damos la palabra a José Suberman, ex presidente de la ESBA, AE y AME, cofundador de la Reunión Latinoamericana de Psicoanálisis. Bueno, muchas gracias al Cártel de Carteles por la invitación. ¿Cómo? ¿Qué publicación? Al Cártel de Publicaciones. También al Cártel de Carteles. Sí, no, pero fue el Cártel de Publicaciones. Y bueno, celebren que también hacen cosas buenas, si no se autocritican tanto, que han retomado esta buena costumbre. Bueno, me dijeron que hablé de lo que me pegó del libro, ¿cierto? Entonces, lo primero que tengo que contar es una confusión que tuve. Cuando Teresita Puyol me llama por teléfono, le digo que me dejen el libro. Y bueno, lo empecé a leer con sumo interés, lo empecé a leer como sumo interés, hasta que al llegar al último capítulo fue cuando me di cuenta que ya lo había leído y lo había presentado. Es decir, por eso confirmo mucho de lo que dijo Alejandra. Primero, digamos, lo interesante que es leerlo, después que es un libro de Silvia. Es decir, no es un anónimo suceder de grafos y de nudos y de figuras topológicas que de tantas publicaciones impersonales. Acá se ve que está escrito por Silvia que es su práctica de su práctica clínica de escuela y de lectura. Entonces, como ya lo presenté, hay cosas que traje para que me crean los dos ejemplares. Para que te creamos. Para que te creamos. No voy a adeguar ninguno de los dos porque los dos están muy cariñosamente dedicados. Así que me guardo los dos. No, en la presentación decía, empecé por el final, no porque leí en Irish de derecha a izquierda, sino porque centraba en que la preocupación de Silvia por el porvenir del psicoanálisis. ¿Cierto? Entonces, voy a releer algún párrafo de la presentación de la felicidad de que el amor de transferencia es el único que tiende a su fin, nos lleva a afirmar que si el porvenir de una ilusión es su caída, el psicoanálisis es la única disciplina que pone su caída en la cuenta. por eso no es religión ni filosofía. No pretende explicar todo ni obturar lo imposible de saber, sino bordearlo hasta lo posible sabiendo que la existencia de lo imposible de ser dicho, sabiendo de lo imposible de ser dicho. Silvia Weinstein nos alerta sobre lo que hacen del psicoanálisis un saber más a consumir como lo que se sitúan como sabelotodos que pueden repetir bien lo leído sin poder interrogarlo desde su práctica. Creo que Alejandra lo subrayó bien aún en la cita de Isidoro. ¿No? Bueno, sigo leyendo derecha izquierda, ¿sí? Entonces, el tercer despertar sexual nos concierne, así que es más difícil hablar de él, pero es una descripción clarísima de la situación de las mujeres en el texto de Freud. La renuncia a la sexualidad narcotista, dice Silvia, tanto hombres como mujeres e impide acceder a este tercer despertar sexual. La mirada de una mujer pone erecto el valor fálico del hombre. Página 187. Sostener la falta permite que la falta circule. Sostener la mascarada permite que la falta circule. En el seminario que leemos este año, Lacan dice que la mujer hacia el hombre. No creo que sea recíproco, pero puede ser discutible. La otra cosa señalable en este capítulo es la pelea como erotizante en un matrimonio que nos puede llevar mucha tranquilidad para sostener nuestras peleas. ya lo había señalado como se llama Pommier en un caso que presentó, pero lo desarrollás de un modo muy interesante. El asunto es intercambiar con el otro. Aún peleando cuando uno se deje interrogar por el otro, contacta con el otro que lo habita y todo cambia. me acuerdo cuando Lacan trabaja el caso de Margaret Littl que durante siete años sus interpretaciones no habían hecho ningún, no habían tocado para nada a la paciente. Ella no se pregunta por qué, porque iba explicando todo. A usted lo que le pasa es esto, lo que a usted le pasa es esto. Entonces, lo que le pasó es tal cosa, explica todo, pero en el momento después de cinco sesiones en que Fría llamaba a la paciente llora la muerte de una amiga de la mamá que había sido un personaje amorosamente materno para ella. Ilse. ¿Eh? Ilse. Ilse ya la vida. Ilse. Gracias. Ilse, entonces ella le dice siento mucho lo que le ha pasado y ahí ella saca la conclusión que hay que comunicar la contratransferencia. Lacan saca la conclusión de que en ese momento la analizante le hizo falta y a partir de ahí empieza a funcionar un análisis. Los analizantes nos hacen falta, nos dejan preguntas, las lecturas también. Leer a la letra es poder perder el texto original para sostener esta pregunta con el otro que me habita, que es un poco lo que esta reunión nos posibilita. ¿No? Este. La otra cuestión que leo como importante en el libro que no es cuestión de edades sino de posición subjetiva, lo cual no quiere decir que cada edad no tenga su especificidad. ¿Eh? Por eso digo, decía, nos incumbe este capítulo. las características de la adolescencia están muy bien marcadas. Coincido con la intervención de los padres, como lo digo en mi trabajo para una lógica que sitúa la intervención de los padres en el adolescente que vos siempre celebrás, Estela, y que cito a los padres cuando el fantasma no está soldado. ¿Cierto? Si el fantasma está soldado, bueno, lo sigue el paciente solo. Atreverse a hablar de asexualidad como una respuesta a la no falicización por la madre, a la falta de amor de materno y al superyo paterno que le exigía hacer como se debe, es muy audaz de parte de Silvia porque discute a Freud y a Lacan que los tildan respectivamente como lo homosexual y perversa. Entonces, me parece importante porque cuando la primera es que leía asexualidad le dije ¿qué es esto, Silvia? No pensé ¿qué es asexualidad? Pero a medida que iba leyendo esta definición que cito de asexualidad me pareció muy acertada. Freud no pudo escuchar la relación de Sidoní con la mamá que no la alivinizó. Faltó entonces la imagen especular que la lanzó a buscar esa imagen y el amor en otras mujeres como lo señala Silvia. me quedó una pregunta de ese capítulo ¿por qué pudo tener satisfacción sexual en la relación que tuvo en Cuba? Si me decís por el socialismo me pongo aplaudiendo porque viste que soy creyente. No, chiste, perdonen. Perdonen la broma. se enamora de que mujeres casadas. Se puede leer que ahí hay una pregunta lo que la aleja de la perversión porque la perversión no interroga. El perverso sabe del goce. En cambio ella en un momento se pregunta ¿por qué se enamora de mujeres casadas? Silvia Einstein nunca se aleja de situar épocas pero no por eso hace como los culturalistas que confunden época con estructura. El análisis de la novela me pegó especialmente en la relación del enmascarado con la función de sido del analista. ¿Cierto? Donde no está presente como sujeto. Está presente representando al objeto A. digamos que como dice Lacan en Linsu no es lo mismo que decir acá no estoy mucho gusto no estoy porque digamos ahí pierdo toda la clientela. Eso es textual de Lacan. Bueno leo una cita en la página 80 que me gustó. El acto psicoanalítico es del orden del uneudito ya que sus efectos subvierten la posición del sujeto respecto al saber. Del acto sexual en cambio nadie sale del mismo con un saber acerca de su posición en tanto que ser sexuado. El acto la creencia en el acto de iniciación tiene el carácter de mito que como tal procura fundar un origen para responder a la pregunta de la identidad sexual. Digamos que yo sé de eso no es para hacer facha. Declararse asexuado es sostener el cuerpo como falo. protege de cualquier excitación. La libertad pasa de ser una conquista del sujeto a un mandato a obedecer. Esto digamos es propio del discurso capitalista que hay que consumir consumir hasta la consumición ¿cierto? Y donde se gira en redondo. por eso es tan importante esto de apostar al amor amor de transferencia incluido. ¿Cierto? En una época diferenciamos en una mesa que compartí con Pablo Kovalos que hace mucho pubertad y adolescencia Silvia diferencia soma de cuerpo pero me parece que va en la misma dirección. La otra cuestión que me pareció muy importante es este concepto de pseudopulsión que yo no había registrado en Freud. ¿Eh? El soledad Sí. El dolor y el pseudopulsión. Sí, excelente. Yo siempre cuando cito desde el proyecto digamos separo dolor que arrasa con todas las representaciones de la vivencia de dolor que son representaciones pero decirlo de pseudopulsión me pareció muy interesante. El capítulo que se refiere a yo nena yo princesa no tiene desperdicio. También podría leer esto un discurso de enunciados impide el surgimiento del sujeto de la enunciación rehúsa el sujeto del inconsciente y el niño se vuelve el gran otro que puede decidir desde el yo bajo el peso del signo que el diagnóstico niño trans le impone. ¿Cierto? Es decir que los sujetos no somos sujetos del performativo somos sujetos del significante sujetos del otro. Eso lo discutí con Judith ¿Cómo era? Butler Butler en un foro que lo hicimos allí en el centro armenio. La verdad está en lo que se dice no está ni en la verificación empírica como la ciencia reclama ni en la verdad revelada como en la religión. Silvia no habla de tener un cuerpo sino de construir un cuerpo ¿Cierto? Que me parece muy muy adecuado especialmente cuando hablamos de adolescencia pero en los tres despertares Bueno, no me acuerdo me traje el otro para citar y ahora se me mezclaron vectores Bueno, me parece que no, lo demás está para que sigamos conversando me parece que como para empezar la conversación estas líneas que subrayé son suficientes Tenía notado sí, de la preocupación por el psicoanálisis me surge especialmente por lo que cuentan los pacientes que migraron ¿no? Especialmente a países anglófonos Me parece que no es que no sería violar el secreto algún episodio como que bueno una paciente que está viviendo en un país anglófono y se formó acá quiso revalidar su título en ese país para que la autoricen a su práctica donde quiera tiene que hacer un año bajo supervisión lo hizo en una clínica entonces me llama y me dice tuvo un serio problema para la validación en retention y entonces en broma para disminuir la congoja le digo what is retention ¿no? no, no habla inglés entonces y si yo pregunté lo mismo porque me dijeron en tus intervenciones en los ateneos brillantes tus historias clínicas que es excelente pero en retention estás mal ves 10 pacientes y se quedan 3 y entonces digo bueno escúchame ese no es un problema tuyo es un problema del negocio vos estás formada como analista no te concierne y la otra digamos para reafirmar todo esto que Silvia dice y que Alejandra citó que no que la el porvenir del psicoanálisis depende de que los analistas podamos sostenerlo del acto analítico que podamos sostener nuestra posición porque gente angustiada y que quiere hablar de lo que le pasa siempre hay el otro es que bueno una paciente que migra a otro país anglófono me dice que bueno trabaja para empresas que derivan pacientes bueno pagan así pagan asá bueno ella tiene que llegar a fin de mes como todo el mundo y me dice que hay un un posgrado que son dos cuatrimestres solamente que es sobre si robo de identidad ¿vieron eso que pasa la computadora? y que los que toman esos pacientes le van cuatro veces tanto entonces ya quería hacer nunca imaginé que algo así podría estar ocurriendo pero digamos todo lo que dice en el último capítulo y la preocupación por el porvenir del psicoanálisis está muy bien dicho y nos incumbe profundamente bueno gracias bueno ahora sí vamos a pasar a Silvia Weinstein la autora del libro AME de la ESBA dicta seminarios en la escuela en instituciones nacionales e internacionales colaboradora de cuadernos y monfreu autora de varios libros y textos para jornadas y congresos y este es su último libro ¿qué tal? buenas noches a los de acá y a los de allá que no los puedo ver bueno en principio agradezco al cartel de publicaciones que haya propuesto que este libro sea también trabajado en el espacio de lectores porque yo tenía entendido que antes no no lo hicieron antes porque era una reedición pero yo había aclarado que es una reedición segunda edición no es una reedición segunda edición corregida y aumentada porque entre el año 2013 que salió publicado el primer libro y el 2021 pasaron algunas cosas y ni que hablar si tengo que volver a corregir y hacer una tercera edición lo que ha pasado y pasa entre el 21 y el 24 bueno y por supuesto agradezco a los lectores Alejandra Rodrigo y José Zuberman muy queridos por mí y yo pensaba ¿qué voy a decir hoy? ¿qué voy a decir hoy? porque a mí me dijo Claudia que yo después hablaba yo no me puedo leer a mí misma es más a veces aunque el libro está corregido de hecho creo que está ahí la correctora Margalith Mendelssohn fue la correctora de esta edición no es que no lo corrijo pero si después lo leo digo uy yo dije esto yo escribí esto o qué barbaridad lo que escribí ¿no? cosas que las hubiera cambiado pero me voy a entonces ahora lo estuve pensando mientras estaba escuchando a los lectores invitados que voy a leer lo que ellos han leído a ver si me sale claro porque no voy a hablar yo de mi libro puedo contarles la historia de por qué hice la segunda edición se había agotado la primera y me lo pedían y me lo pedían y bueno no se conseguía entonces brevemente les cuento hice la segunda edición pero con trabajos nuevos que yo había presentado en distintos lugares que tenían que ver con la incidencia de nuestra época en nuestra praxis mi preocupación en relación al porvenir del psicoanálisis que lo señalaron muy bien los lectores Alejandra y José es que tenemos que preguntarnos y trabajar nosotros los analistas cómo incidimos cómo incidimos en estas nuevas formas de nuestra contemporaneidad y creo que eso es algo que está para mí muy ligado a la posibilidad del porvenir del psicoanálisis no es una ilusión es una propuesta que hago y que me parece que la tenemos que tener en cuenta en tanto nuestra posición de analistas que no es sin los otros no es sin la escuela o bueno para mí es esta para mí es la mejor y la que yo quiero más allá de que estoy desde el principio después de los fundadores pero eso lo voy a hablar en otro momento a propósito de los 50 años no puedo creer yo bueno la observación que me alegra mucho que se hayan sorprendido tanto Alejandra como José y creo que Isidoro en el prólogo también lo nombra la cuestión de cómo trabajé y pensé la pseudopulsión lo dice en el prólogo sí Isidoro B porque la pseudopulsión a diferencia de la pulsión y la compulsión a la repetición es un continuo es un continuo di el ejemplo del dolor un continuo que no admite ningún tipo de intervención del analista no admite quiero decir la interpretación ni que hablar no es lo mismo no es lo mismo en todos los casos pero a mí me parece que la pseudopulsión está relacionada con tiempos de la pulsión que no fueron realizados los tres tiempos en los que habla Freud y Lacan lo retoma en los cuatro conceptos a propósito del concepto de la pulsión la otra cuestión que quiero señalar que yo la verdad me sentí una atrevida cuando con la primera edición cuando hablé de algo que ya venía pensándolo hace muchos años y es el tercer despertar como dice José nos concierne pero yo lo vengo pensando de antes de que nos concierne desde que era más más joven ¿por qué? desde que desde que más o menos más o menos digo que lo venía pensando antes porque primero mi práctica al principio fue con pacientes adolescentes exclusivamente y gran parte de las cuestiones que me hicieron pensar acerca de la adolescencia fueron en realidad por mí leídas en la escucha de pacientes de la edad media de la vida como que había una especie de bueno en todas las problemáticas que aparecen no las voy a decir las pueden leer en el último capítulo penúltimo en este penúltimo capítulo que a diferencia de los la primera cuestión es que a diferencia del primero y el segundo para la estabilización psíquica del sujeto el primero y el segundo son del orden de la modalidad de lo necesario en cambio el tercer despertar es contingente y requiere no sólo de las contingencias de la vida que pueden pasar a la gente que nos concierne como dice José me gustó eso vos no vos todavía sos joven creetelo sí pasa por contingencias que pueden tener en la vida yo hablo muy brevemente un fragmento clínico de alguien que teniendo cerca de 70 años pasa por un infarto un paciente pasó a tener un infarto muy grave muy cercano a la muerte bueno se salvó se salvó de morir se quiero decir quedó con daños que fueron los médicos reparando pero de pronto descubre un goce que jamás se imaginó que le iba a ocurrir cuando digo un goce es un goce en el punto del a ver hoy lo puedo decir porque es un paciente de hace muchos años alguien que estaba casado con una mujer que ella se resistía mucho a a tener sexo con él se resistía mucho él decía que ella era fría hasta que entonces él venía digamos incursionaba con prostitutas hasta que una de ellas no es una mujer es un travesti o una traba como decía él pero este aquí que no es que salió corriendo como pasa algunas veces porque era hermosa me decía sino que dice fue la primera vez en mi vida que encontré un placer en la sexualidad estamos hablando de alguien cercano a los 70 ¿no? que nunca me imaginé que me iba a pasar ahora yo no me siento una mujer porque me aclaraba eso ¿no? que él no era una mujer por eso ni se sentía gay ni nada por el estilo es una contingencia que le ocurrió a él pero lo conmovió tanto que eso fue lo que le hizo pedir un análisis un reanálisis porque porque ya este todavía yo no había escrito el primer tomo el primer libro digo el primer tomo sí hay unos cuantos bueno entonces quiero retomar lo que puedo subrayar de lo que han dicho tan amablemente y amorosamente los lectores Alejandra y José me gusta esto de me gustó Alejandra que vos hayas puesto hayas subrayado cuestiones que para mí fueron difíciles para poder escribir porque no eran comunes es un poco lo que dice José pero tiene que ver con mi estilo a mí no me sale escribir un libro repitiendo todas las los nudos de Lacan todo para nada para nada lo cual no quiere decir que me sirven pero digo no es mi estilo no me sale eso mi estilo era y creo creo y es lo que escucho en lo que ustedes me dicen un estilo de relato de una experiencia relatos de una o de varias varios recortes clínicos que me han hecho articular estos conceptos de la teoría no es que yo pensé primero el concepto teórico sino que fue la experiencia que tuve a partir de que empecé de muy jovencita en todo mi recorrido como analista que me hicieron articular estas ideas y bueno me animé a escribirlas me animé a publicarlas y agradezco mucho este espacio de lectores porque además vuelvo a decir yo no puedo leerme a mí misma y escuchar a los lectores la verdad me sorprende gratamente bueno no sé por ahora diría eso y si alguien quiere hablar conversamos bueno gracias la idea no era que vos seas una lectora sino estuvo bueno esto que propones de lo que escuches y lo que querías agregar bueno la idea es abrir un poco comentarios alguna cuestión de lo que hayan escuchado que están acá o los que están en el zoom invitar al intercambio mientras puedo empezar yo preguntando algo hay algo que comentaste sirve en relación a la reedición que no es una reedición sino segunda edición y algo mencionó Alejandra una de las preguntas que se nos empiezan a armar en el cárter de publicaciones es un poco en este punto de que cómo vive un escritor cuando va a hacer una segunda edición y el deseo ahí y qué lectura hace de la primera edición y qué se juega ahí en esa repetición y la diferencia porque no es bueno no hay libros reeditó estamos hablando de una segunda edición con muchos años de diferencia donde vos tuviste que hacer una relectura y hubo un aporte no sólo de la época sino de nuevos interrogantes que a vos te atravesaron algo de eso estamos empezando a preguntarnos y querer investigar lo que nos puedas decir de eso nos va a venir muy bien al cárter efectivamente yo para mí este libro no es una reedición porque si no es el mismo libro eso es cierto el mismo libro puede tener otro formato de hecho tiene otra tapa otra correctora lo pensé como retomar no es que yo volví a leer mi primer libro vuelvo a decir porque mejor dicho volví a leerlo pero hice algunas correcciones que me surgieron en esta diferencia del tiempo entre el 2013 que fue publicado y el 2021 que fue publicado esta segunda edición por eso la llamé aumentada y corregida no considero que es una reedición para mí es otro libro y sobre todo me parece importante que yo quería que lo publicara en la escuela prohibiana de Buenos Aires centro cultural digo por las dudas me interesaba eso porque la verdad que la otra editorial me dijo vos querés hacer una segunda edición no sé dije por ahora no cuando se había agotado entonces dije no lo quiero hacer en la editorial de la escuela porque bueno es un mi lugar de pertenencia y de lugar con el que tengo una gratitud enorme y que ha despertado hablando del despertar permanentemente el deseo de analista el deseo de analista no deseo de ser analista yo deseaba ser analista a los 15 años no en la pubertad ya estaba bien en la adolescencia porque una profesora del secundario de pedagogía a la que recuerdo mucho con mucho cariño nos hizo leer a Freud la interpretación de los sueños cuando yo sí en fotocopias porque no sé si estaban los libros de Freud de hecho yo los tuve que comprar en España y hablo del año bueno no mejor no digo y yo dije yo voy a ser psicoanalista bueno no sé por qué conté esto y la otra cuestión que tiene que ver con mi gratitud con la escuela es que siempre me estimuló a escribir desde el comienzo eso lo voy a contar después en la otra me estimuló a escribir y agradezco a todos aquellos con los que yo he trabajado en distintos carteles en distintos seminarios incluso hay un libro una revista que salió de adolescentes y sus padres que los dos escribimos ahí ¿te acordás? bueno con otros otros analistas también una cosa que no sé si quedó clara cuando digo que la cuestión como me surgió lo del tercer despertar que renueva en la en el mejor de los casos el primero y el segundo sobre todo el despertar la metamorfosis de la pubertad por esta cuestión que se juega en el cuerpo ahí voy a decir una cosa más ya que mencionaron la construcción del cuerpo uno cree que tiene un cuerpo pero yo pienso que uno es sujeto del cuerpo sé que algunos otros analistas piensan en el cuerpo del sujeto pero a mí me parece que en relación al cuerpo se trata del sujeto del cuerpo porque el cuerpo es cuerpo cuando está marcado por los significantes que hacen a la posibilidad de la constitución pulsional libidinales que vienen del otro bueno lo digo lo digo sí sujeto del cuerpo para mí es así bueno Alba si querés tomar la ahí está estás desmonteada bueno bueno gracias yo quería felicitar nuevamente a Silvia ya ya la felicité oportunamente pero quería estar acompañar este este espacio y en primer lugar felicitarla porque recuerdo que cuando leí el libro de Silvia pensé que tiene esa autenticidad que ustedes tomaban los lectores que presentaron como transmisión de lo propio de la experiencia y un hallazgo que me pareció realmente un hallazgo esta propuesta del tercer despertar sexual por la especificidad que implica el despertar como tiempo de encuentro con lo real y reanudamiento posible de una nueva forma como Silvia decía en un viejo artículo donde trabajaba el término metamorfosis de Freud nueva forma insistiendo sobre el requerimiento de rearmar un imaginario frente al encuentro con ese real en este caso la contingencia del infarto o lo que fuera así que me pareció un hallazgo un libro que nos invita a algo nuevo y eso la quiero felicitar pero además muy conmovida por los 50 años de nuestra escuela creo que todos lo mencionamos nos trae recuerdos y agradecimientos y deudas quiero sumar un agradecimiento más al cártel de publicaciones por invitar a que en la escuela funcione este espacio se recree este espacio y escuchándolos casi diría que el cártel de publicaciones podría llamarse cártel de lectores porque se llama de publicaciones pero en realidad hacen un trabajo de lectura creo que la escuela nos enseña a leer y a escribir Silvia nos ha estimulado a escribir y a leer entonces agradezco realmente que se ponga en práctica este espacio de lectores empezando por el cártel de lectores ahora los voy a llamar así que publicaciones realiza cada vez que tiene que publicar un libro este bienvenido y felicitaciones al espacio me enorgullece que sea también en la previa como dicen los adolescentes de los festejos de los 50 años que tengamos este espacio así que bueno gracias hasta ahí quería sumarme a los agradecimientos y a las felicitaciones las felicitaciones con el texto de Freud a la amiga con la que compartí el inicio de la escuela escribiendo un artículo en el cuaderno Sigmund Freud número 1 y a la amiga con la que compartí este esos chimentos entre mujeres acerca del tercer despertar sexual que nos ocurrió entonces este quería hacerte una pregunta Silvia también respecto al tercer despertar y si podrías además del ejemplo que pusiste por algo lo llamaste el tercer despertar este a qué despierta el tercer despertar sexual o qué se despierta o quiénes despiertan porque es como no es patrimonio de todos no les ocurre a todos a diferencia de la adolescencia o del primer despertar sexual bueno digamos que algunos pasados determinados tiempos subjetivos que se apartan se excluyen de la sexualidad ¿no? Bueno gracias a Alba por tu comentario vos además presentaste el libro junto a Analia Mejdecian y José Zuberman lo gracioso es que José Zuberman ahora tiene dos ejemplares porque se olvidó que había presentado el primero el primero de esta edición ¿eh? no el primer sí eso me resultó muy gracioso bueno Alba vos y Analia Mejdecian no no Alba dije no 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 bueno Eva tu pregunta a ver no me quedó no me quedó si vos me preguntas bueno primero te agradezco esto de los recorridos que hemos tenido juntas también Margalit tuvo a esa profesora que nos abrió un mundo muy loco para esa época cuando éramos tan pequeñas tu pregunta en relación al tercer despertar es respecto de no no me quedó muy claro por eso te pido que me la repitas respecto de de qué depende o a qué se despierta a qué qué es lo que despierta o no despierta ¿es esa la pregunta? por lo menos cuando leí el libro a mí me quedaba clara que era una nueva oportunidad una nueva oportunidad que puede acontecerle o no a alguien este tercer y que era contingente entonces decía qué despierta esta contingencia porque este que vos dabas de este hombre bueno fue un encuentro casual ¿no? sí pero que lo llevó a bueno no voy a hablar del caso lo llevó a pedir un análisis un reanálisis bueno ahora me queda más claro lo que yo digo que la diferencia entre el tercer despertar y el primero y el segundo aunque siempre la sexualidad desde el principio está ligada a ese sintagma freudiano sexualidad y muerte la posibilidad de la muerte real cuando digo la muerte real a partir de la edad media de la vida pongan cualquier edad no importa cuando digo no importa es porque cada vez la se la expectativa se corre es que la muerte está más cercana en el horizonte pero en lo real está más cercana está más cercana la muerte ¿no es cierto? no es que uno no puede morirse de joven también le puede pasar pero lo que quiero decir que uno está atravesado por la finitud que implica ese horizonte que nos aguarda que es la muerte la muerte en lo real ¿sí? entonces en algunas ocasiones en algunos sujetos esto puede producir un despertar como diciendo bueno y si no lo hago ahora ¿cuándo? si no hago no solamente por el lado de la sexualidad ¿eh? también yo también lo señalo en el libro puede ser por el lado de la sublimación por ejemplo alguien que fue un profesional exitoso durante toda su vida de pronto a los 60 años decide dejar todo 60 y pico y dedicarse a la pintura y sin importarle si le va a ir bien o no le va a ir bien le fue tuvo una carrera exitosa como profesional y sin embargo lo que pasó fue que hizo exposiciones vendió muchos cuadros y para él era algo que nunca se había imaginado nunca lo tuvo ni como fantasía que iba a ser pintor entonces vuelvo a tu pregunta Eva que me parece muy importante yo lo que digo es frente a esa contingencia que es la muerte más cercana en el horizonte de cada sujeto a partir de la edad media de la vida hace que o te despertás o te quedás dormido hasta que te mueras lo digo así en llanamente o te quedás dormido gracias por la pregunta pensaba un poco retomando esto que traía Silvia se me presentaba lo perecedero ¿no? de Freud que justamente el hecho de la finitud hace más valorable la vida decía Freud pero quería situar una cuestión que yo fui anotando perlitas así traje perlitas sueltas para no extenderme tanto en el comentario que vos situás algo del discurso contemporáneo del discurso actual que es la forclusión del enigma del cuerpo sobre todo cuando hablas de las nuevas sexualidades y me parece que esto también es un hallazgo un gran hallazgo porque estamos acostumbrados a escuchar que el discurso capitalista forcluye al sujeto a la verdad pero situar la forclusión del enigma del cuerpo me parece que nos abre un campo clínico muy interesante porque no es privativo de las nuevas sexualidades entonces esto me pareció importantísimo y después esto que ya hablamos de la construcción del cuerpo y lo que vos traes como concepto porque uno está acostumbrado a escuchar la caída del nombre del padre la volatilidad del nombre del padre esto también me pareció muy interesante que lo unís a la fragilidad de la ley entonces digo para pensar en estos discursos que nos habitan en estos tiempos cuando hablás del porvenir del psicoanálisis y planteás algo que también me pareció de un hallazgo para que lo repensemos y lo trabajemos que es la cuestión de los lazos y hablaste de la tecnocracia de los lazos que es si querés decir algo más me gustaría si tenés ganas bueno en parte es lo que dijo José lo que pasa que José hizo una pregunta si la joven homosexual tuvo por primera vez una relación satisfactoria con la mujer de Cuba cubana la mujer de un señor cubana que bueno en esa high society que estaba en Cuba estamos hablando antes de la revolución ¿no? porque después ella se tuvo que ir por el tema de la guerra después se tuvo que ir de Cuba por el tema de la revolución cubana bueno así es nuestro mundo y nuestra historia y dijiste si no será por el socialismo no no pero esperá a mí me resulta muy interesante no lo pienso desde el lado de la ideología socialista sino que ella en Cuba encontró lazos que no había encontrado en en su tierra natal si ustedes conocen Cuba alguno conoce sabe cómo son los cubanos con ¿cómo se llamaba? Batista el dictador Batista con Fidel Castro no importa los cubanos tienen una cosa que es más los anglosajones les encanta ir a Cuba porque se sueltan de esa rigidez que incluso tienen la lengua alemana o la lengua inglesa y cuando digo inglesa me refiero sobre todo la de no la de Inglaterra y ese tono ¿no? y esa cosa a ver no me quiero perder de lo que dijiste Ale porque me fui al socialismo la tecnocracia sí bueno les debo pasar a todos ustedes que los pacientes dicen porque hablé con este chico o hablé con este señor no habló con nadie estuvo haciendo un chat estuvo haciendo un chat y las consecuencias de a ver por un lado está bárbaro que tengamos esta tecnología además les quiero confesar que a mí me encanta a mí me encanta todas las apps que puedo bajar tengo tengo un profesor de computación pero eso sí es para mi trabajo para poder manejar el zoom para poder hacerlo el powerpoint de los nudos o de los grafos pero a mí me gusta pero sin embargo la presencia entre dos sujetos dos tengan la relación que tengan no es lo mismo que la que uno cree que tiene a través de esta de estos lazos que tienen el carácter de tecnócratas gobernados por la tecnología en algunos casos es propiciatorio en algunos casos es propiciatorio sobre todo cuando alguien no se anima en presencia justamente porque el obstáculo lo pone en el cuerpo si me ve así si me ve asá si ¿no? si alguna incipiente algún incipiente lazo puede armar tengo ejemplos pero no los voy a dar acá ejemplos digo de pacientes ¿no? pero a mí me resulta muy gracioso que hablé con ella hablé con él hablé con ella pregunto pero por ejemplo ¿cómo fue? me llamó sí es el chat bueno no sé si respondo a tu pregunta bueno vamos a hacer los últimos dos comentarios Ana Bartén si querés desmutearte hola buenas noches a todos y particularmente buenas noches a Silvia gran compañera muy querida de de centramientos con quien tuve la oportunidad de compartir experiencias muy interesantes de distinto calibre de distinto orden me parece muy interesante lo que vengo escuchando del tercer despertar sexual y abono a esa idea de que el límite con el contacto real de la muerte con la muerte como real y lo real de la muerte diría puede precipitar este todo tipo de reposicionamientos y quiero subrayar especialmente en relación al vínculo profesional que me une con Silvia lo interesante que fue para mí trabajar con Pina Bausch nosotras compartimos un video desarrollamos un video con Patricia Lejac y con Silvia las dos acá presentes donde a mí me pareció muy notable el modo en que Silvia se involucró con el barro con el agua y con el cuerpo y me pareció a ese respecto muy interesante esta idea tuya del sujeto del cuerpo me parece que en la producción madura de muchos artistas lo que se pone en evidencia es el sujeto del cuerpo ¿no? el cuerpo del sujeto me me gustó ese giro que le diste y bueno celebro haberte conocido y haber tenido la oportunidad de compartir algunas experiencias creadoras junto con vos quería decir eso yo también José querés comentar si no cuando vos distinguiste ser analista del deseo de la analista digamos coincido que es el modo de hacer escuela ahí hacemos escuela porque digamos cuando bueno me tocó tener análisis a una señora que se lanzó a la sexualidad después de la menopausia cosa que desde ella me sorprendió y la cosa que empezó a hacer digo esta mujer había que prejuiciarse cada rato porque lo contrario lo habitual es que digan que la menopausia pero le pasó todo lo como no voy a tener hijos no me tengo que cuidar se mandó con todo bueno digamos que tu libro me permitió desprejuiciarme y lo que decía Eva que se despierta ahí ella despertó a cosas inéditas para su vida entonces es otro modo de hacer escuela que no es una actividad en la institución el libro hace escuela cuando sitúa el deseo del analista después en el discurso capitalista lo más importante que forcruye son las cosas del amor sí porque también digamos viste si uno uno escuchó mucho paciente pero uno que es farmacéutico me dijo no puedo creer la cantidad de pibes que piden viagra y hasta que les pregunté y dice y no porque no puedo quedar mal importa más la performance que el encuentro con el otro es una eficacia de este discurso que porcruye las cosas del amor esto que sitúa también Silvia en nuestro tiempo y lo último que dijiste de esto del cuerpo que efectivamente pensamos con todo el cuerpo no sé si a ustedes les pasó que no me acuerdo no me acuerdo poner los dedos en la computadora y te va saliendo pensamos con todo el cuerpo no pensamos con la cabeza Lacan dice que pensamos con el entrecejo pero a mí me gustó esto sujeto del cuerpo porque pensamos con todo el cuerpo no me cabe duda de eso ¿crees que le llamo Patricia? ahí está la desmonteada ah bueno ¿qué tal? bueno yo quería decir lo siguiente obviamente todavía no leí esta esta reedición del libro de Silvia pero ya me voy dando cuenta que ahí hay una voz personal ¿no? hay una voz de un sujeto que se autoriza a decir de una manera con una marca muy propia las cuestiones que la clínica le va indicando me parece que eso hace que den ganas de leer este libro porque uno se va a encontrar realmente con alguien que bueno que que piensa por sí misma y que y que articula algunas cosas de lo que yo fui escuchando por ejemplo esto de la pseudo pulsión o el tercer despertar que es contingente o el sujeto del cuerpo o la forclusión del enigma del cuerpo me parecen todas maneras de decir que hablan de bueno de alguien que bueno que puede extraer de su experiencia una posición personal y nombrar de una manera muy con una marca muy propia lo que va pensando y lo que la clínica le indica y eso es para festejar así que seguramente que no es una reedición nomás es una segunda o tercera edición donde cambia el libro y cambia lo que la analista dice así que Silvia muchas muchas gracias por esta nueva edición de tu libro bueno les agradezco mucho a Analia Huertén y a Patricia Lechac que somos trabajamos también en el espacio de psicoanálisis y cultura de centramientos quería retomar algo que me doy cuenta que lo dijo Alejandra y no 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 lo tomé en cuenta y lo quiero tomar en cuenta esto de la forclusión del enigma del cuerpo es porque nuestra nuestro suelo cultural me refiero a los mandatos sociales el mensaje que transmiten no es solamente el de super yo goza goza sino que todo es posible si vos naciste anatómicamente una niña o un niño no tiene la menor importancia en cualquier momento podés cambiar de identidad hasta de documento de identidad o sea que hay una certificación a esto es lo que yo llamo forclusión no hay enigma no hay lugar al enigma del cuerpo también si 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 tal cual tal cual bueno el libro de Gabriela Mancilla yo nena yo princesa que es algo que agregué en este libro bueno da cuenta de eso resulta que un niño de 20 meses es un niño trans pero bueno yo la hipótesis que planteo en relación a a este libro que no es psicoanálisis aplicado porque me llamó la atención que nunca fueron a ver a un psicoanalista fueron a ver a un conductista que le dijo no vos naciste varón tenés que ser varón y después o le dijeron a la madre y después van a los especialistas que tenemos de todo tipo especialistas en esta época y dan con alguien que se ocupa de los problemas de género en los niños y lo primero que le dice porque tiene un saber sobre eso sin preguntarse algo es que es una una niña trans bueno no voy a contar todo lo que está en el libro en el capítulo este que hago una lectura del libro bueno la verdad que les agradezco muchísimo a este espacio estoy de acuerdo con Alba que se tendría que llamar cartel de lectores o de publicaciones y lectores vamos a estar ese está mejor car si eso tenemos lectores y no publicaciones bueno y a ustedes que fueron los lectores mis lectores y yo que traté de hacer una lectura de los lectores así que muchísimas gracias a los de allá a los de acá gracias